FALTA UN MINUTITO FALTA UN MINUTITO FALTA UN MINUTITO Y hay un dólar en el mercado negro que paga un dólar mayor En el que los uruguayos cuando van a Argentina en ese mercado consiguen más pesos que en el oficial ¿Cuál es la novedad para Uruguay? ¿Qué es lo verdaderamente novedoso de lo que está pasando en Argentina? Bueno, se va consolidando una Argentina significativamente más pobre, estructuralmente más pobre que Uruguay Que eso, como vos bien decís, es una novedad histórica relevante La primera es casi la historia que pasa Argentina siempre fue un país más o menos como Uruguay, incluso un poquito más rico en promedio El argentino promedio era un poquito más rico que el uruguayo promedio históricamente Eso está cambiando Y se vienen varios años, no quiero decir que esto es para siempre Porque Argentina también muestra una gran capacidad de resiliencia Y después de crisis profundas se han tenido procesos de crecimiento importantes Que después lamentablemente vuelven a terminar mal Pero se vienen un par de años por lo menos donde nos vamos a tener que acostumbrar A estas diferencias estructurales Y que estas diferencias gruesas del tipo de cambio, por ejemplo Reflejan características más profundas de la economía Impactan en los vínculos históricos Y ahí quiero ir a la pregunta que vos me hacías concretamente ¿Cuáles son los canales? Bueno, nosotros identificamos como tres en el informe que necesitamos ser muy claros y muy concretos Uno es histórico que se ha reducido mucho que es la exportación de bienes Argentina, la crece del 2002, como decís, era casi más del 15% de nuestras exportaciones En la región toda era el 50%, más del 50% Argentina más del 15% Hoy en día es menos del 5% Claramente se ha reducido muy significativamente Las exportaciones, cuando uno mira, es verdad que hay algunas industrias Las industrias que no están vinculadas al sector agroexportador Las autopartes, algo de la vestimenta Tienen en Argentina un mercado relevante De todos modos el principal mercado en general es Brasil Salvo en algunos casos particulares Es Argentina y es Brasil, pero es Brasil más que Argentina Y en otros casos en algunas otras partes del mundo Cada vez son menos Y hay algunas cosas de autopartes Hay algunas cosas de pinturas En el informe lo ponemos Pero son muy pocas las industrias que realmente tienen como mercado prioritario Argentina Va a haber una flexión Hay básicamente las industrias que trabajan prioritariamente para la región En industria no agroalimentaria Son unos 40.000 puestos de trabajo Eso es una cosa muy significativa Pero, como decíamos, el grueso no suele ser Argentina Suele ser más Brasil Entonces, mientras tengamos todavía Si bien nos hemos encarecido un poco contra Brasil No hay este tipo de desanclaje extremo Que estamos teniendo con Argentina Bueno, eso más o menos no va a ser el principal fuente de daño ¿Cuáles son las principales fuentes de impacto en Uruguay? Las otras dos Que es el turismo El turismo sí sigue siendo el argentino Dos de cada tres dólares que se gasta en el turismo en este país Que sigue midiendo Argentina Y bueno, eso estamos impagables para la clase media argentina Esto lo vimos todos en Semana de Julio Cómo los uruguayos fueron en Éxodo, en Redota para ver Argentina Cientos de miles Y creo que no estoy exagerando cuando digo cientos de miles Aprovechar precios muy inferiores a los que pagamos acá Y bueno, va a seguir habiendo un turismo de alto poder adquisitivo En Maldonado, sin duda Pero esas temporadas Como la que fue, creo que la última era el 2000 De enero de 2018 Donde realmente se llena el este con una clase media argentina Bueno, eso falta un par de años creo que para volver a pasar Y ahí el sector turístico tiene una dificultad Que es más estructural que coyuntural No hay, bueno, el verano que viene No, hay un problema estructural acá De cómo quedamos caros para la clase media argentina Y el tercero Y que esto lo entiendo muy bien Y alguna otra oportunidad que vinimos Hablamos concretamente de esto El comercio minorista en las fronteras En el litoral del país Que bueno, está en una situación realmente crítica Sí, ha tenido un repunte con la pandemia, ¿no? Ustedes lo marcan en el informe Que aumentó la formalidad De alguna manera fue funcional Siempre el cierre de fronteras Es una mala noticia Pero bueno Para ellos es bueno Para ellos resultó ser bueno Es tal cual Se da un aumento muy importante La formalidad en el Uruguay En la pandemia La salida de la pandemia Que tiene varias razones No es la única Pero una es el aumento de la formalidad En los departamentos de frontera Vinculados al comercio En el comercio no es que En los departamentos de frontera No hay menos gente trabajando en el comercio Hay menos gente trabajando en el comercio formal Porque hay mucha gente trabajando en el comercio informal Minorista Bueno, directamente contrabandistas Y gente minorista Que trabajan con productos informales Que vienen de la cara informal Que en algunos departamentos Representa una parte inmensa De lo que consumen Bueno Eso obviamente Hoy en día Con la apertura de fronteras Y el descalce de precios Estaban sufriendo Entonces Esas son las tres principales fuentes de impacto Nosotros identificamos mucho más Que en el comercio de bienes En las otras dos En particular en esta tercera Como lo más crítico Que requiere como medidas más urgentes Y a nivel de turismo Pienso, ¿no? Porque fueron más de 150 mil uruguayos Que viajaron a Argentina Ya no solo Que no llegan argentinos Sino que el turismo Que tal vez en vacaciones Se podía quedar por Uruguay Decide irse Y no gastar acá en nuestro país Sí, sí ¿Eso lo tienen medido? ¿Qué impacto puede tener? Tenemos medido Históricamente Así como la principal fuente de turismo Para Uruguay Era los argentinos La principal lugar Donde dejábamos dólares Los uruguayos Era Argentina Eso siempre fue históricamente así Ahora claramente Igual era una balanza muy favorable Para Uruguay la turística Básicamente era el triple De lo que dejaban los argentinos acá De lo que dejábamos los uruguayos allá Bueno Eso se va a empezar a equilibrar No tenemos todavía Certezas De cómo va a quedar Esa balanza De todos modos No hay que observarse Con los saldos de las balanzas Que a veces tenemos una mirada Pero claramente Sí tenemos como una situación Sustancialmente distinta Y que no Y que no se arregla Ni con represión Ni con El tema del minorista Ni con militares en la frontera Ni con Creo que ahí La agenda Que hay que abordar Es una agenda Que hemos conversado Una otra vez De por qué Uruguay Es un país caro Y en particular Hay cosas que los uruguayos Van a comprar Que son Digamos no transables Que es razonable Que los no transables Los no transables Son los productos Que no se pueden exportar Típicamente un corte de pelo Típicamente ir a comer afuera Típicamente servicios Que uno va a disfrutar Otro país Pero que no se los puede traer Yo no puedo ir a importar Una cena en Buenos Aires Tengo que ir a Buenos Aires A consumirla Pero hay otros Que son transables Y en Uruguay En particular Hay un problema de bienes Que se producen En Brasil y Argentina Que no se producen acá Que no casi Acá solo se comercializan Pero que llegan a la góndola Mucho más caro De lo que están En dólares Me dio en goles Y eso no tiene una explicación Clara por el lado Del tipo de cambio Porque Y ahí hay una agenda De trabajo De cómo nos abaratamos ¿Por dónde? ¿Por abaratarse En el lado impositivo Como ocurre con los combustibles Que ha tenido Un buen ¿No? Un buen resultado O meterse con las ganancias De las empresas Que no sé por qué razón Cobran Realmente no sé En la elaboración del precio Qué precio tiene O sea Qué peso tiene Lo impositivo de Uruguay Y no sé Un sobreprecio O no O no sé Los costos que tiene la empresa Que traslada el producto Y que termina siendo El doble Que en Argentina Pasta de dientes Desodorante Ejemplos concretos Que todos conocemos ¿No? De todos Y quienes siempre están como Siempre Sí es verdad Siempre han sido más caros En Uruguay Por lo menos en los últimos años Bueno de hecho Si vas Te lo dicen siempre Si vas al Chuy Si vas a Rivera Todos esos productos Son más económicos que acá Sin duda Y no solo Hoy lo vemos en cualquier Feria montevillana Vemos que hay un Además del puesto de queso De fruta De cosas Hay un puesto De contrabando Con total impunidad Vendiendo muchas veces Productos que acá No están en el supermercado Pero muchas veces Las mismas marcas Que se producen En la misma fábrica Que vemos en el supermercado Pero que uno entra Por un canal formal Legal Pagando también Pagando empleo formal Pagando aportes Pagando todo Como debe ser Y otro Entra por Pero obviamente Hay diferencias de precios Que no son muy explicables Por esas diferencias Del costo de comercialización Como bien decía O sea es un sobrecosto Entonces Yo creo que ahí hay el problema ¿Dónde tiene que incidir? Nosotros La hipótesis que tenemos Que venimos trabajando En los estudios De contrabando Y en otros temas Que hemos trabajado Es que Uruguay Es un país que tiene Bajo nivel de competencia Cuando uno entra A muchos mercados Se encuentra que hay Muchos mercados Que están controlados Por pocas empresas Típicamente Algunos de los productos Ustedes nombran Hay algunas marcas Que controlan El 90 y pico por ciento Del mercado Y hay pocos incentivos A la entrada De nuevos jugadores A veces es por la escala Del mercado Que no llama la atención Otras veces Es porque hay barreras Al ingreso Barreras no arancelarias Porque estos productos Entran siempre Eso es lo más curioso No pagan aranceles El Mercosur Es que estos productos No pagan aranceles En su gran mayoría Pero barreras no arancelarias Trámites Certificados Otros sectores En Uruguay Como puede ser El sector transporte Un sector con muy poco Competitivo Hay muchos sectores Cuando uno mira Se encuentra Con muy poca competencia Muy poca intensidad De la competencia Y en algunos casos En algunos casos Son empresas públicas En otras cosas Son empresas privadas Pero que no logramos Que haya intensidad Y uno se encuentra Cuando hay países más grandes De que el mercado Genera Hay más empresas Compitiendo Y obviamente eso genera Una baja de precios Y una ganancia Para el consumidor Entonces yo creo Que lo que tenemos Que trabajar fuertemente Es una agenda Una nueva regulación Pro competencia Es muy micro Esto no es No es grandes Regulaciones macro Hay bajar aranceles Abrirnos el mundo Que también hay que hacerlo Pero es mucho más micro Cada mercado Tiene reglas Competencias Certificados Regulaciones Rubro a rubro Pero por qué Por ejemplo Nos llegan otras empresas Para ser competitivas En nuestro país Por el tamaño del mercado Sería uno por ejemplo Por la carga impositiva Otro Por la formalidad Otro Pueden haber varias explicaciones Pero en algunos de estos productos Para ir bien a los ejemplos Que estamos pensando Claramente hay una cosa A favor de las marcas Estas que estamos hablando Tienen una consolidación Y una preferencia Al consumidor Que va a la góndola Y busca esas marcas Pueden haber algunas otras Y un paraguas de marcas Muy amplio tienen también A eso iba También a veces Tienen un paraguas de marcas Que atienden Los distintos públicos Y bueno Ahí lo que Lo que se empezó a estudiar Y que hubo alguna propuesta Es la posibilidad De la competencia Intramarca Que haya otros importadores Porque no hay una exclusividad Legal de esas marcas Que haya otras empresas Que puedan comprar En Brasil y Argentina Importar Y traer y competir Y vender eso El mismo producto Con certificado De forma legal Y ahí hay algunos temas De certificados De origen Hay algunos certificados De papeles Digamos Que no permite Si bien no hay una exclusividad legal Para que la marca Sea la única Que puede vender eso En Uruguay Que no lo hay En los hechos No hay una forma práctica De que ningún otro Pueda comprar Un palet De un producto De estos En Argentina Cruzar el puente Y venderlo legalmente Entonces Al final termina Un arbitraje Ilegal de precios Que se llama contrabando Que nosotros tenemos Un estudio Ya viejito Y que solo atendía A los alimentos Que calculan 300 y pico Misiones de dólares Que estamos seguros Que es un piso mínimo El volumen En Montevideo No tenemos todavía noción De lo que es El volumen Del contrabando En el peso En la economía Que tiene Que es de varios puntos Del PBI Agustín Si está tan claro 300 millones Solo en alimentos Un estudio que hicimos Hace dos años Da 320 millones de dólares Solo en alimentos O sea que si sumamos Higiene y limpieza Que tal vez es de lo que más Vemos en las ferias Por ejemplo ¿Sumaríamos cuánto Estiman ustedes? No, no No quiero hacer estimación Porque la tenemos pendiente Pero puede ser más Que esos 300 millones Muchísimo más Muchísimo más Sí, sí, sí Estamos hablando de algo Algo que va a ser Esto es medio punto Del PBI Nosotros va a ser algo Que va a ser varios puntos Del PBI Cuando uno se mueve Ahí nos faltaron Varios componentes Como pueden ser Limpieza Higiene personal Que es un gobierno Muy grande Con muchísimo contrabando Tabaco Una cosa es salvaje La cantidad de Bueno, vemos los cargamentos Que se encautan Y bueno Y obviamente ¿Qué hace? Esto tiene un incentivo económico El contrabando El contrabando Al final es ilegal No hay que Yo creo que la solución No es la represión Claramente Esto no se arregla Pero no hay que Romantizar tampoco Porque esto se hace Con trabajo informal Igual con trabajo infantil Igual con No hay ningún tipo De las ventajas Que tiene la formalidad Pero lo que es el contrabando Es un incentivo De arbitraje de precios Cuando la derecha Es muy grande El incentivo es muy grande Al contrabando Y no lo parás con nada Bueno, hoy en día Con Argentina Obviamente tenemos Un desajuste Que está aumentando Los incentivos Muchísimo Agustín Si está tan identificado Los aspectos Donde se podría incidir Para mejorar esta realidad ¿Por qué no se ha logrado Hacer en todos estos años Cuando desde que La banda oriental Es banda oriental Hablamos del contrabando Y etcétera ¿No? Está como inerente En la matriz En algún momento con el Mercosur Tuvimos la expectativa saludable De que el Mercosur Era la solución a esto El Mercosur Debería haber terminado Con el contrabando De Argentina y Brasil ¿Cuál es la lógica del Mercosur? Abrirnos No cobrarnos aranceles Y bueno El nombre que nos llegó Quedó muy lejos Era Mercado Común del Sur Terminar siendo un mercado común Donde Bienes Personas Circulemos libremente Intercambiemos Y eso en el caso De este problema en particular De Y por Uruguay Es tanto más caro Entransable No transable Que Brasil y Argentina Creo que lo hubiera Atacado de muy buena forma La realidad es que El Mercosur No avanzó Lo que debería haber avanzado Que hay muchas barreras Que hay barreras Algunas eran encelarias Pero no eran encelarias Y que esta agenda Que estamos hablando Es muy engorrosa Yo igual tengo una visión Optimista De que se empezó A hablar de estas cosas Uno mira Distintos actores Cámaras Ahora cuando Se abrieron las fronteras Y empezó Este desacople Con Argentina Las intendencias Estaban tratando De ver La posibilidad Que se pudiera importar Determinada cantidad De productos De forma legal Y los centros comerciales Del litoral Están trabajando Y gente también En el lado brasileño Están Hay una masa crítica De preocupación Que empezó a poner Algunas de estas soluciones En la mesa Algunas de las propuestas Vinculadas al uso De aplicaciones A descuentos impositivos Yo creo que hay que hacer algo Para tratar de que Una parte mucho mayor Del comercio En nuestro país Venga para la formalidad Y eso es Abaratando la formalidad Porque la formalidad Es el camino Porque el empleo formal Es muchísimo mejor Porque también Cuando hablamos De estos 320 millones El Estado uruguayo Renuncia a 70 millones De dólares de IVA Solo por esto O sea Mucha plata Viremos los números Que se discuten En la rendición de cuentas O sea Hay muchas ventajas De lograr Traer esto a la formalidad Claro La agenda es Es engorrosa Es trinchera a trinchera Es regulación a regulación Y bueno Necesita una agenda Como una energía Una decisión política Y una agenda de trabajo Pero realmente Creemos que para Uruguay Es clave Y más en esta Argentina Que se viene Y creo que Yo creo que podemos tener No soy tan pesimista Con Argentina En el mediano y largo plazo Creo que también Puede ser una nueva oportunidad Para Argentina Hacia adelante Pero en el corto plazo Viene más deterioro En Argentina Viene más inflación Viene más alto cambiario Y viene más desajuste cambiario Con Uruguay Por consecuencia Vamos a un segundo semestre De Argentina Crítico Que el La idea principal De esta entrevista Era conocer El impacto De todo lo que está pasando En Argentina Que nosotros podemos Tender a pensar Tal vez más llanamente En bueno Voy a Argentina Compro Me sirve Todo divino Pero no somos conscientes De las consecuencias Que puede tener Siempre que pasa eso Es porque es malas noticias A largo plazo ¿Qué le va a pasar a Uruguay? A ver Argentina Estornudo Uruguay Se refería ¿Qué le va a pasar A nivel económico A Uruguay Con esta situación? Yo creo que ahí Yo estoy más hecha De lo que decía Lorena Al principio Uruguay A grosso modo Está desacoplado Argentina En 2011 Empezó un vaivén De caída Y crecimiento Uruguay Logró extender Su periodo Crecimiento Hasta el 2014 Y del 2015 En adelante Quedó estancado Pero no tuvo caídas Y después Con la pandemia También lo hicimos mejor Que Argentina Entonces Uruguay ahora Realmente A diferencia del 2001 Donde realmente Se nos iba la vida Estamos bastante desacoplados Cada vez importa más China Cada vez más importa El resto del mundo Y Brasil todavía Es muy importante Para Uruguay En materia de bienes No hay que esperar No hay que esperar Una gran caída De Uruguay Atrás de Argentina Eso no Sí claramente Uruguay Hay algunas virtudes Algunas ventajas De esto que le pasa a Argentina Hay algunas ventajas Algunas ganancias Chicas tenemos Básicamente La venida de gente Y de gente talentosa Está viniendo Emprendedores Está viniendo empresarios Está viniendo Gente de dinero Obviamente que es importante Porque no sirve Que venga gente A invertir A comprar Pero que también viene acá Y termina Buscando un negocio Invirtiendo en algo Y eso La importación de talentos Clave en el desarrollo De la ciudad Entonces eso es como La gran ganancia Que creo que está teniendo Uruguay De todo este Deterioro argentino Los grandes problemas Son los que estábamos Comentando hace algunos minutos En el balance A Uruguay lo que le sirve Es que a Argentina Le vaya bien A Uruguay le fue bien Cuando a Argentina Le vaya bien No hay esa Me aprovecho Pero si lo que creo Es que no Tampoco Nosotros lo ponemos En el informe No hay razones No hay razones Para pensar De que nos va a pasar Nada parecido A lo del 2001 Argentina 2002 En Uruguay No hay fundamentos No hay problemas Financieros Que se hayan trasladado A Uruguay Ustedes vieron Lo que es el dólar En Uruguay Ahora empezó a subir La semana pasada Pero el dólar Estuvo muy bajo En Uruguay Y fue de los que Está subiendo Ahora un poquitito Pero de las monedas Que están más fuertes O sea No hay por qué temer En ese sentido El grueso De la economía uruguaya Ya se está jugando En otros lados En otros partidos Pero bueno Obviamente En estos canales Y en particular Para algunas regiones Del país Que se llaman Litoral Que se llaman Regiones turísticas Sí Para esas regiones Del país Van a haber Un impacto Negativo Relevante Última ¿Qué se puede esperar Para la próxima temporada? Esta semana Con el subsecretario Del Ministerio de Turismo Acá decía Bueno El turismo es de ida y vuelta Ahora hay muchos uruguayos Que pueden ir Que bueno Está bueno Ejercer la libertad Todos los que hemos podido Hemos ido a pasear Además porque nos gusta Mucho el vecino país Es más grande Ofrece más cosas Pero es una realidad Que los operadores turísticos Que vienen muy golpeados De la pandemia Van a haber Afectado su trabajo ¿Qué se puede esperar? Y bueno Creo que vamos a ir Todavía es muy temprano Para pensar Temporad turística Falta muchos meses En Argentina Que ahora Vamos a ver Cómo termina esto Y Argentina es muy relevante Creo que vamos a No hay razones Para esperar Grandes temporadas En rebote de temporadas Como tuvimos en el pasado Vamos a ir a temporadas Más modestas Me parece Viniendo a Argentina Sí va a haber Una consolidación Y un flujo De argentinos residentes En Maldonado Que se va a seguir Aumentando Y se va a seguir consolidando Pero la temporada turística Creo que vamos a ir a temporadas Más parecidas Como la que fue la de este año Que fue Una buena temporada Comparada con la anterior Que había sido Nula Espantosa Estoy hablando de enero 22 Contra enero 21 Enero 22 fue bueno Contra enero 21 Pero no fue una gran temporada Creo que esto Esto de enero 21 Va a ser Una línea de base Más normal Para los próximos Dos años Por lo menos Agustín Muchas gracias Por estos minutos Muchísimas gracias A ustedes por la invitación Y nos vemos pronto Cerramos por aquí entonces La charla Ya son las 9 de la mañana 18 minutos